Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buen inicio de semana laboral. ¿Y qué mejor todavía cuando se tratan de resultados que tienen que ver con los equipos del área? Y lo vamos a iniciar con lo que está pasando en el emparrillado. Y es que en Baltimore, Steven Smith castigó a su ex-equipo con siete recepciones para 139 yardas y dos touchdowns. Y los Ravens apalearon 38 a 10 a las Panteras de Carolina. Pantry Smith, o mejor dicho, Smith pasó 13 temporadas con Carolina antes de ser cortado por el movimiento para reducir costos durante la temporada baja. El resultor de 35 años de edad le mostró a los Panteras que aún puede hacer jugadas grandes, anotando dos veces en el segundo cuarto para ayudar a Baltimore a la tercera victoria de la temporada. Joe Flacco completó veintidós de treinta y un pases para trescientas veintisiete yardas y tres touchdowns. La otra anotación fue un pase de veinticuatro yardas para Torrey Smith, donde las Panteras han perdido desde ya dos partidos consecutivos y por si fuera poco ambos amplios marquen con la derrota con equipo de la AFC Norte. Les recuerdo que la semana arrancó el jueves con la derrota de los Redskins 45 a catorce ante los gigantes de Nueva York. En donde también se festeja y a doble es en las grandes ligas, con título anticipado, cerrando temporada con victorias, así que vamos a contarles cómo terminan los nacionales y los Orioles. En el parque de los nacionales, Jordan Zimmerman, lanzó el primer juego sin hit en la historia de la novena de Washington. Una joya que fue preservada con una sensacional atrapada del jardinero izquierdo Steven Sousa Jr. para el último out de la victoria ayer por un a cero ante los Marlins de Miami. Los nacionales pusieron un broche emotivo a una campaña regular en la que redondearon el mejor récord de la liga nacional. Washington comenzará su postemporada de local el próximo viernes contra el ganador de los piratas o gigantes. En Toronto, Jonathan Scoop impulsó la única carrera del juego con cuadrangular solitario. El mexicano Miguel González se convirtió en el cuarto abridor de Baltimore en llegar a diez victoria y los Orioles, campeones del este de la liga americana, se enfilaron a la postemporada de forma ganadora al vencer un a cero a los azulejos. El dominicano Nelson Cruz se convierte en el segundo jugador de los Orioles que gana el título de honrones de la liga americana. Los Orioles se enfrentarán en el Camden Yard el jueves dos de octubre a los Tigres de Detroit en la primera ronda de los playoff de la liga americana. Bueno, por cierto, quiero contarles que el servicio de Metro informó que va a ampliar su sistema de trenes durante los partidos de locales como los nazis, cuando jueguen los nacionales en la postemporada, iniciando precisamente este viernes tres de octubre. Así que si usted ha planificado ir a los juegos de los nacionales, el Metro va a estar funcionando después de la hora que usted se acostumbre, por ejemplo, a medianoche, no se preocupe porque va a tener horario especial. Todo por los partidos de postemporada de los nacionales. Más adelante les vamos a tener, o mejor dicho, esta noche a las once les tendremos todo lo que va a ocurrir el fin de semana con el fútbol internacional, con goles, goles y muchos goles. Qué bueno que el Metro sí que uno puede ir tranquilo. El viernes tres de octubre que comienza la post temporada, pueden ir sin ningún problema. Qué bueno porque después uno no sabe cómo ir a su casa. Hay que dejarlo mejor. Claro.